Gracias Andurinha y como estaba previsto, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma a la Ley Energética para el Uso de Vehículos Eléctricos. Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma por adición a la Ley Nº 554, Ley de Estabilidad Energética, que incorpora la movilidad eléctrica en la legislación del país, la cual empezará a aplicarse con beneficios tributarios para la adquisición de vehículos de uso particular, transporte colectivo, selectivo, naves y barcos. Los diputados y diputadas señalamos que los artículos 60, 102 y 105 de la Constitución Política de Nicaragua reconocen el derecho de los nicaragüenses de habitar en un ambiente saludable, así como la obligación del Estado de facilitar y regular la prestación de servicios públicos básicos de energía, transporte e infraestructura y del bien común. Estas disposiciones están en armonía con el compromiso institucional del Estado de cumplir con el texto íntegro de la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad. De acuerdo con el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, pese a que Nicaragua aporta un bajo porcentaje de contaminación al planeta, esta reforma viene a contribuir al compromiso del cuido del medio ambiente, aunado a los beneficios fiscales que ofrece para que la población se sume a promover un ecosistema sano y limpio. Este tipo de iniciativas vienen a sentar los primeros pasos y a dar un ejemplo que debería de ser seguido por estas grandes potencias, que lejos de comprometerse con el cambio climático, lo atacan, lo amenazan, lo boicotean. Asimismo, el diputado Walter Espinosa de la bancada del PLC votó a favor de dicha reforma destacando que está encaminada en cumplir con las políticas ambientales del país. Sin embargo, observa con preocupación el consumo energético que va a implicar para las familias. Y bien nos explicaban los funcionarios de NACRE, solo contamos con un punto actualmente. Que bien es cierto, no hemos adquirido la totalidad que vayan a existir de estos vehículos eléctricos, eléctricos, pero sí, ya debería de estar bien claro y explicarle al pueblo nicaragüense sobre la carga y recarga, la proyección verdadera de cómo se va a proyectar esta adquisición de vehículos eléctricos. Esta reforma tiene como objetivo fortalecer el ordenamiento jurídico existente mediante el uso de tecnología sostenible y eficiente encaminada a garantizar la movilidad y transporte de los nicaragüenses contribuyendo así en la reducción y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección del medio ambiente.